En tu DEPA de soltero puede suceder cualquier cosa. Independencia, seguridad y relaciones. Al final del día, la soltería es una excelente compañía. DEPA de soltero, con su anfitrión Toño U. Diving all the fifty steps In a 1980 crowd A dim light side is Molly's lines But Clarell hides the gray And he won't mention anything That gives his age a way Thought he's 39 and holding Holding everything he can From 17 to 25 To prove he's still a man He's holding to a candle And it's burning at both ends He's 39 and holding Holding everything he can Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que ya están en la sintonía. Esto es el DEPA de soltero, como ya lo escucharon. Y bueno, pues nuestro invitado ya está aquí en la mesa. La cena está a punto de salir. Todo está dispuesto para que hoy tengamos una charla precisamente con Ricardo, que él es monero, diseñador gráfico y pues todo, todo involucrado con el carbón y el papel. Carbón por el lápiz. Hola, Ricardo. Ricardo, se me pasó tu apellido. Orona, Ricardo Orona. Orona. Yo iba a decir Orozco, pero dije no, no, no me suena. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación a esta hora. Oye, huele muy bien tu cena, ¿eh? Pues... Que nos vamos a echar. Espero que no nada más se quede en el olor y en verdad tus papilas gustativas digan ¡Oh, yes! Va a estar deliciosa la hora. Ojalá, ojalá te guste. Pero Ricardo, platícanos, el oficio de hacer monos, de hacer caricatura, bueno, es un oficio con gran tradición en este país, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues, ¿tú hace cuánto haces caricatura, haces monos y así? Bueno, hay dos vertientes o dos épocas. Desde que soy niño, que empecé lógicamente, yo era el que me sentaba hasta atrás del colegio, dibujaba a mis maestros, dibujaba a mis compañeros, estuvieron a punto de expulsarme de la escuela donde yo estuve. ¿Dónde estudiabas? En el Cervantes. ¡Ah, miren! Aquí está el que dibujaba toda la banda en el Cervantes. ¿Qué? Este, así empecé, le seguí, digamos, toda mi época estudiantil hasta la universidad, por azares del destino, saliendo de la universidad me dediqué a otra cosa, pero yo empecé a encorcionar en la mamá de la Bulón, no sé si lo ubiquen. ¡Claro, claro! La mamá de la Bulón. Yo estaba súper chavo hace 20 años. Oye, entonces conoces a los moneros que trabajaban ahí, a Gis, a Trino. Se iban ellos, se empezaban a figurar. ¡Hazabás! En esa época empezaban a figurar. Yo un chavito de 19, 20 años en esa época, publicaron algunos cartones en esas secciones en específico y lo dejé por un tiempo, por un tiempo como unos 10 años más o menos, anduve en otra aventura. ¿Pero involucrado en la cuestión gráfica o no? No. ¡Ah! ¡Ok! Lo retomé hace como 6 años porque hicieron un casting de animación aquí en Guadalajara. Entonces, se dice que fueron como unas 600, 700, digamos, aspirantes. Yo quedé como uno de los elegidos y a partir de ahí retomé, digamos, que esta es mi pasión. Fui elegido al estudio de animación en el área de diseño de personajes y escenarios y de ahí dije, bueno, pues creo que es tiempo de retomarlo porque es mi pasión. Oye, Ricardo, ¿pero por qué la habías dejado? ¿Por qué el ser humano deja las pasiones? O sea, yo creo que todos los que, a lo mejor los que nos están escuchando en algún momento tuvieron una pasión, empezaron a hacerlo bien, empezaron a figurar, empezaron con altibajos, buenas, malas, así como es. Y entonces, lo dejas. En mi caso, en lo personal, yo creo que a veces es el temor a, bueno, en cualquier profesión te puede ir bien o mal, no te garantiza nada, pero siempre te quedas con la idea de que el arte es un poco difícil. Y bueno, si empezaste con la mamá de la Bulón, en donde todo era completamente, pues, no underground, porque la gente que colaboraba ahí, de alguna u otra forma, no nada más haciendo monos, haciendo caricatura, sino haciendo textos, guiones y todo eso, ya tenían algo de carrera, digamos. Digamos, ellos ya estaban un poco más encarregados por la generación a la que ellos pertenecen, digamos que yo soy unos 15 años más joven que ese grupo de grandes moneros. Ellos, te digo, estaban muy chavos, entonces cuando estás muy chavo, a veces, aunque sabes que es tu pasión, muchas veces te dejas influir por voces discrepantes de que no, es que eso no vas a vivir, de que vas a vivir. Entonces te entra como un pánico y estuve como encapsulado toda una década haciendo algo que te pagaban un sueldo, o sea, tenías tu sueldo, digamos, seguro. ¿Y qué era? Pues dilo, dilo, platícalo o te da mucha pena decirlo. No, no, no. Porque si te da, pues no lo digas. No, 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 no me da pena y aquí con la comida que huele muy rico, me estoy inspirando más. No, y deja que te sirva el mezcalito o el tequila o el vino, ¿qué es lo que quieres tomar? Porque ahorita... Yo creo que un vinito, ahorita nos echamos un vinito. Este, no, fui vendedor en una empresa familiar, 10 años, o sea, mi papá era el dueño de la empresa, salgo de la carrera, salgo de la carrera, me meto a trabajar con él y... ¿Estudiaste diseño? No. ¿Tampoco? ¿Mercadotecnia? Tampoco. ¿Administración o algo así? Sí, algo así. Bueno, pues, sí, es una lógica muy común, digamos, a muchos, porque aparte no nos enseñan el sistema educativo, a lo mejor ahora ya, pero era, no sé, igual te pasó a ti, termina la prep y luego, ¿qué vas a estudiar? No pierdas ni un día, ¿no? Este, terminabas la prep y ya estabas haciendo trámites. Y aparte, hace 20 años que yo estaba en la carrera, pues a lo mejor no había las ofertas que hoy había. Digo, ahorita, por ejemplo, hay carrera en animación y artes digitales. Claro. Digamos, probablemente, digo, en un supuesto... Puedes organizar tus horarios, puedes organizar tus materias. Ajá, todo es muy diferente. Antes decías, bueno, ¿qué estudió? De tal a tal. Arquitectura, bueno, sí, me gusta dibujar, pero no soy para casas, a lo mejor admiro a los grandes arquitectos, tengo muchísimos amigos arquitectos, casi todos mis amigos que estuvimos en la prepa, se fueron a arquitectura, la mayoría yo diría, y yo estuve a punto de irme a estudiar arquitectura, pero a la mera hora, este, pues me entró así como que dije, no, no sé, digo, edificios, digo, qué padre los que hacen edificios, digo, admiro muchísimo a los grandes arquitectos. Pero es que yo quiero hacer monos, yo quiero hacer personajes, yo de niño me veía en un estudio de animación que ya estuve, me veía publicando en periódicos y revistas que lo hago en la actualidad, me veía en entrevistas radiales, que lo estoy haciendo en este momento, en el presente, entonces, para mí era, pues este era mi sueño, pero me daba como algo de temor. Qué bueno que lo retomaste, qué bueno que atendiste ese llamado de la convocatoria que se lanzó, este, y, 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 ¿para qué fue? Para qué. Fue para el proyecto de, eh, Batallón 52, no sé si lo ubicas. Ah, claro. Hace como seis años, estuvieron haciendo unos cortos. Sí. Aquí en el centro del software, muy cerca de, de por aquí, está. Ajá, y es más, creo que vinieron, eh. Ajá, sí. Creo que vinieron aquí a platicar. Digo, yo no vine, pero me imagino que sí vinieron. No, como que me suena esto del Batallón 52. Ajá. Hace como unos seis años de eso. Bueno, no, entonces no, si fue hace como seis años todavía no, ni siquiera existía Zona 3. Pero, bueno, a la mera, en mi memoria está el recuerdo de esta, de esta animación. Eh, Castillo estuvo ahí. René Castillo. René Castillo, sí, ¿verdad? René Castillo era, fue uno de los, de los directores. ¿Tú sabías que René Castillo tenía un grupo de música electrónica? No, digo, lo conozco personalmente. 3D2. Sí, lo conozco personalmente a él, pero no, no, no sabía ese dato. Cuando lo veas, dile, ¿qué es eso de 3D2? Sé que tiene su estudio. ¿Qué es eso? ¿Quién te dijo? Bueno, pues él, él hacía música electrónica y le gusta mucho la música, la música en general. Y, y, y antes también de, de incursionar a los monos, que bueno, pues ahora ha hecho y, y pues es alguien de los más, este, consagrados, ¿no? Sí, claro, claro, así es. En la animación. Junto con este Rigo Mora, que en paz descanse. Claro. Eh, pues Rigo Mora fue muy cercano a este, del toro. Ajá, sí, sí, y, y bueno, y ahora René también está ahí haciendo cosas, ¿no? René también, claro, también René está haciendo cosas muy interesantes, pues tiene su estudio de, de animación, ¿eh? Ajá. Digo, no sabía lo de la música, pero lo del estudio de animación, sí. Digo, tengo mucho que no lo veo, pero sí, sí tengo el gusto de, de conocerlo personalmente. ¿Qué te parece si te voy sacando este, el vinito, mandamos a la pausa, regresamos para que nos platiques cómo fue ese llamado, cómo te enteraste para lo del batallón 52? Ajá. Y, 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 y cómo, cómo fue que, qué, qué presentaste, qué fue lo que hiciste, cuáles eran como las bases, y también para que nos platiques dónde estás publicando ahora, y, pues también, ¿de quién eras fan? ¿Te gusta, eh, te gustaban Los Agachados? ¿Te gustaba Asterix y Obelix? Asterix, me gustaba mucho. Te gustaba obviamente Kino. Rius, Kino, o sea, de todas las corrientes, ahora sí que casi todos los géneros. ¿Llegaste a comprar en algún momento una revista que se llamaba La Rampla? La Ramfla. ¿Rampla? No. En Barcelona, un cómic de Barcelona. No. ¿Me dio porno? No, porque... Ah, más bien me acuerdo de un heavy, una revista que se llamaba Heavy Metal. No, Heavy Metal también era porno, sí. Y esa se vendía aquí en el Sangros. Esa sí, es así Heavy Metal, sí la tengo muy presente, pero la otra no. Bueno, para que nos cuentes de todos estos viejos cómics, y ahora, ¿cuáles son los nuevos, los contemporáneos moneros, no? Que acaba de pasar también un congreso, una convención mundial, ¿no? O haya cada año, ¿no? La de San Diego es muy famosa, la... ¿Y la de Francia? La de Francia, ¿no? La de Francia de... ¿Cómo se llama? Al Mag... Al... Se me fue el nombre. Al sepa que cual. Esa. Ok, ahorita venimos... Al Mudé. Al Mudé. Al Gudema. Ahorita que en el primer trago de vino, o sea, te va a venir la idea. Sí, sí, sí. Ahí venimos, no se vayan, esto es el depa. En este depa de soltero, son bienvenidas las mujeres. Continuamos en Zona 3. 91.5 FM. We ain't faking. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? Oh, baby. Well, I got the food out of horn. We ain't faking. Oh, a lot of shaking going on. Yeah, I say shake it, baby, shake it. 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 Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos platicando de, pues, de diseño gráfico, no. De monos. Ajá. De caricatura. Personajes. De personajes. Este, con Ricardo. ¿Cómo firmas, Ricardo? Ricardo. Orona. ¿Orona? Sí. Con mi apellido, Orona, tal cual. Orona. Sí. Mira, está padre. Porque no es común el apellido. No es común y además puede pensar que es un superhéroe. A lo mejor. O algo, ¿no? A lo mejor. A lo mejor, sí. Alguien ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces, no es muy común el apellido y en realidad, este, pues, está padre para firmar. Así es, sí, sí. Bueno, entonces, hace siete años, seis años, tú recibes un llamado. Bueno, no fue así como personal que llegara a tu puerta, pero ¿cómo fue que tú, cómo te enteras de que alguien estaba buscando? Me voy a ir un minutito atrás. Venga. De eso. Hace, previo a ese llamado, ese casting, unos tres años atrás, yo iba en un avión, en un vuelo. Estuvo, el vuelo venía de Estados Unidos a México. Eh, el piloto dice que falla los motores del avión, que estaban, que teníamos que hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Qué dice? Todos nos espantamos, ahí nos pusimos histéricos en el vuelo. Entonces, ese día yo me prometí a mí mismo y le dije adiós, que si aterrizabas a no y salgo, este, seguiría mis sueños. O sea, en la primera oportunidad que tuviera. ¿De veras lo pensaste, Ricardo? Sí, lo pensé. Órale. O sea, es algo real. Pues es que, entonces, ese fue un llamado divino. Fue un llamado divino. Claro, porque puedes estar en un vuelo y la turbulencia de que sube y baja y dices, ay, por favor, que aterricemos bien. Pero si ya el piloto nervioso se oye y dice, vamos, en inglés, pero que tenían que hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Dónde aterrizaron o qué? En San Antonio, Texas. Ok. Habíamos despegado, ya venimos a Guadalajara, llevamos una hora de vuelo y hay que regresarnos una hora, todos así, asustadísimos en el vuelo. Y yo hice esa, le dije a Dios, si aterrizamos, porque era una hora de vuelo con él, se sentía que se apagaba el rotor, el motor del avión, se sentía que ibas perdiendo altura, luego se prendía otra, así una hora estuvimos. Así yo creo que todos, todos así súper casi diabéticos, yo creo, del susto. Ojalá alguien que esté escuchando el programa haya estado en ese vuelo y conecte contigo. ¡Claro, es cierto, Ricardo! Y yo prometí aquello. Bueno, yo sí prometí eso y haz de cuenta que ya, en la primera oportunidad, se me presentó como tres años después la oportunidad y cumplí mi promesa, porque, como me enteré, volviendo a tu pregunta, mi esposa escucha mucho radio, creo que escuchó en radio, no sé digo, no sé en qué estación, en alguna estación por ahí escuchó, y me dijo que estaban haciendo un casting para dibujantes, para un estudio de animación, y me decía ella, la verdad es que tú no eres feliz, o sea, tú haciendo lo que haces, yo te veo que... ¡Qué padrechada tienes! ¿Cómo se llama? Elvira. Elvira, saludos. Saludos, Elvira, te quiero mucho. Gracias por impulsar a este señor a que cumpliera su sueño. Así fue, y no eres feliz, entonces tienes que dedicarte a lo que te gusta. Tú, antes de entrar a la junta, antes de entrar a la cita con la persona que tenías... Yo dibujaba, dibujaba hacia el cliente, ¿no? Al proveedor, o sea, pues ahí les seguía. Y les entregaba, pero los hacías como caricatura o como... porque luego también los haces así, y este... O sea, caricatura, pues. ¡Qué chido! Digo, sí se aparecían, pero en caricatura. Este, entonces retomé por... por ese... esa noticia que me dio mi esposa. Me llegó con un periódico después y me dice, mira, aquí viene esto, este... Digo, ¿para qué te haces tonto? O sea, tú no eres vendedor, tú eres... tú eres un artista. Y la verdad es que yo quiero vivir con un... con un hombre que sea feliz y que sea realizado con... con lo que hace. No nomás que vas porque... porque te pagan y sea tu única motivación. Digo, yo prefiero que... que te realices como persona. ¡Qué padre, mujer! Y el dinero ya... ya después nos llegará si es que llega y si no llega está bien. Entonces me... 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 yo... digamos me impulsó, sería la palabra. ¿Tenían hijos? No. Ah. No teníamos hijos. Estuvo más fácil. Ya entendí todo. Sí. Estuvo más fácil. Sí, no había colegiaturas que pagar. Digo, estuvo más fácil. Entonces fue el casting. Yo como que decía, no, es que yo ya llevo 10 años, llevo una década, no sé. No, no, no tuve. Total, fui. Tuve que preparar un portafolio de dibujos como de 10 años atrás, porque había estado publicando en la universidad donde estudié, también en varios gacetas y revistas universitarias. Voy con esos dibujos, le saco copias, llevo un legajo, llegamos, nos hacen una entrevista, nos hacen una prueba de dibujo. Yo decía, prueba de dibujo, bueno, tengo, sí dibujo, de vez en cuando, digo, siempre he dibujado toda la vida, nos pusieron la prueba, se me hizo, se me hizo sencilla. Y yo le dije a mi esposa, ya saliendo del casting, bueno, si me hablan es que será para mí la señal de que tengo que retomar. Digo, si no me hablan, ya no voy a volver a buscar algo en el ambiente artístico. Si me hablan, para mí va a ser la señal irrevocable de que yo tengo que seguir por esa línea. Órale. Me hablar, o sea... ¿Cuánto tiempo pasó para que te hablaran? Como unos dos, yo creo que unos dos, mes y medio, dos meses después del casting. Mira, entonces, este, yo creo que ya hasta se te había olvidado un poco, ¿no? O sea, a lo mejor no lo tenías ya tan presente la primera semana, segunda semana, pues no me llamo. O te dijeron, vamos a hablarle por tal fecha, señor, o no, más o menos. No, o sea, este... Porque si es mucho, ¿no? ¿Dos meses? Como mes y medio, yo creo. Órale, mes y medio. Pero habían dicho que iban a ser varias fechas, creo que hicieron dos, este, como dos audiciones o tres, no recuerdo exactamente cuántas. ¿Soltaste cuerpo? Entonces, para mí dije, bueno, pues todavía faltan... Yo fui a la primera, dice, faltan otras dos o otras dos más al menos. Dice, pues, este, pues ya me hablarán y si no me hablan, pues yo igual de tranquilo, porque yo hice lo que yo tenía que hacer. Ok. Total, me hablan, este, pues conozco ahí a, por ejemplo, a René Castillo, a Rigo Mora, entre otros, a otros más, a varios compañeros dibujantes. Entonces, para mí fue muy enriquecedor esa época, porque, primero, volví al medio que tanto me gusta. Segundo, nos trajeron gente de Estados Unidos, de estudios de animación para capacitarnos. ¡Wow! Esa gente que te trabajaba en la Warner Brothers, en Pixar, en estudios así de ese estilo. Oye, ¿conociste a alguien que hiciera algo con Toy Story? Porque, bueno, pues es una de las pelis que, este... No, de Toy Story no. ¿Pero te gusta? Sí, sí me gusta. Ok. Sí, sí me gusta. Ok. ¿Cuáles son las películas de animación que más te gustan? Ahorita, sí. Me gusta por la Toy Story, me gusta la de Kung Fu Panda. A lo mejor porque yo me siento identificado con el Kung Fu Panda, no sé. Lo que pasa es que Kung Fu Panda, la trama era de alguien a lo mejor inseguro que soñaba con ser algo, y al final es la vida, lo orilla a realizar su sueño. Entonces, de cierta manera, Kung Fu Panda me marcó porque hay un conecte con un aspecto de mi vida. Bueno, y entonces empiezas a trabajar con ellos, te dan esta gran oportunidad de conectar con esos profesionalazos, ¿no? Así es. Que están en las grandes ligas, digamos, y nace este Batallón 52. Ajá. ¿Tú qué hiciste para esa? Yo estuve... ¿Era un largo o un corto? Eran varios, una serie de varios cortos. Sí, exacto. De un minuto. Yo estuve, bueno, en varios, pero hablando de René Castillo, en uno que se llamaba La Compañía de los Emulantes, estuve precisamente con él, y en otros con Rigo Mora, Bata y Chinela se llamaba uno. Esas son como unas pantuflas, algo así. Y tú hiciste... Estuve haciéndolo como personajes, digo, no nomás yo, sino que éramos como células de dibujantes. ¿Cómo trabajan? Y ya se nos están mandando a la pausa, pero sería la siguiente pregunta, ¿no? Para ya irnos más acercando a la realidad, ahí nada más rápido, ¿cómo trabajan? ¿Se ponen de acuerdo con estas células y dicen, alguien hace la ciudad, necesitamos un campo, necesitamos...? Digo, es como cualquier producción cinematográfica de televisión, hay un guionista, mandan el guión, el director de cine lo, digamos, tiene ese guión en sus manos, es la visión del director de cine, digamos, es al que le debemos de seguir como las órdenes, es el general ahí. Es la visión gráfica, la historia se basa en función del guión, y el director se acerca con los dibujantes, tanto de storyboard como con los animadores, como con los que diseñan los personajes, para decir qué visión quiere dar a su audiencia, o sea, cómo tiene que verse el personaje, y más o menos te dice, yo quiero un estilo más o menos así de tal personaje, entonces le tienes que dar como ese gusto al director del estilo de personaje que él quiere. ¡Qué chido, qué chido! Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos para ver si Ricardo se avienta un mono de esta servilleta. Ahí venimos, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el mono que estás haciendo ahora para irnos acercando? Ya que nos platicaste un poco lo del Batallón 52 Y que dijiste, pues ya Aparte yo ya le había prometido a Dios que me iba a quedar Mira, de ahí viene la Batalla Imperial Y entonces, bueno, continúas dibujando ¿Y a dónde te vas? ¿Puedo decir cualquier lugar? Sí, 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 dinos ¿Publicación, lugares? Sí, 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 dinos Bueno, yo soy un caricaturista en vivo Estoy en Andares, el Centro Comercial Andares Voy los viernes, sábados y domingos por las tardes Hago caricatura en vivo en el Centro Comercial Ah, qué buena onda Voy a cumplir cinco años ahí Sí, ahí haces caricatura Hago caricatura Me están publicando los dibujos en una revista que se llama Revista Política Es del grupo editorial Ocho Columnas Ah, muy bien Está, digo, ahí es como por la autónoma, por ahí Sí, 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 claro Claro, claro Bueno, eso es en medios, digamos, masivos Hago mucho como dibujo publicitario, como para particulares Bueno, eso ya decir nombres, pues bueno, particulares Mucha caricatura digital Mucho la cuestión de ilustraciones para manuales o para cómics O diseño de personajes para empresas Estoy ahorita haciendo unos productos con la caricatura personalizados Por decir, tu taza, una taza o un cuaderno con... En la portada vienes tú en caricatura O sea, hasta ahorita estoy... Y eso se da mucho como para reconocimiento de empleados o que quieran regalar algo muy original Mira, aquí está esta taza o esta libreta con tu caricatura Voy a eventos en vivo Hago caricatura en vivo de repente para posicionamiento de marca Para empresas, para bodas, para 15 años Ahí tienes que ir al caricaturista Y pues me hablan O nos hablan Porque pues yo de repente armo grupos de gente Digamos también como celulitas de dibujantes Y piden más de un dibujante Pues tengo varios contactos que de repente nos vamos a hacer las caricaturas Eso es padrísimo, ¿eh? Porque tienes todo el... Digamos, al público, a la gente Sientes ese como calor humano Claro De que cuando estás en un estudio no lo sientes Oye, ¿y has pensado diseñar o ya tienes un personaje que sea como este hijo? Como alguien ahí, este... Tengo un personaje Que lo vayas trabajando y que ya le encuentres, pues, obviamente, esta personalidad ¿Para qué va a estar hecho? Tengo personajes gráficos, lógicamente, y personajes no gráficos A ver, ¿cómo está eso? Es que el personaje gráfico es uno que se llama Elvirita Digo, es un honor del apoyo de mi esposa Que se llama Elvira Es un personaje infantil Digo, guardando las debidas proporciones del éxito de Kino Digamos, no me quiero todavía comparar, digamos, con él Digo, porque yo estoy todavía muy lejano a estar a la altura de él Pero es un personaje infantil que tiene unos amigos imaginarios No son imaginarios, son más bien unos amigos de otra dimensión Tienen como aventuras Este... ¿Es niña o niño? Es niña, Elvirita 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 Este, hablan un poco como de los valores infantiles Y dentro de, digamos, ese es un webcomic, digamos Porque ese no está saliendo publicado en ninguna publicación Valga la redundancia, impresa Ese lo estoy subiendo en Facebook desde como dos o tres años Y aparte de venir las tiras de ese personaje Yo ahorita estoy desde hace como seis meses haciendo un personaje Que se llama François Dibujón Y yo me caracterizo de un dibujante francés Me pongo un bigote, me pongo una boina Me grabo, hago como tutoriales de dibujo Y me pongo a dibujar Y lo subo, ahorita lo estoy subiendo a Facebook Está interesante Digo, bueno, para mí, pues, a lo mejor Ya el público cuando lo vea lo juzgará, pues Pero yo me divierto Es lo más importante El caricaturista, el monero, este, tiene que clavarse en, ¿en qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que hallan? ¿Qué es lo que ven ustedes con sus ojos, pues, así, este, digamos, mágicos? ¿Qué es lo que ven ustedes con respecto a lo que no vemos los que vamos a pie? O sea, ¿qué es lo que para ti, si alguien, un chavito Que esté como en la misma situación Que diga, es que, ¿sabes qué? Mis papás venden zapatos ahí en León Y yo, la verdad, lo que me encanta es lo mismo Y que tú veas ese reflejo y que le digas Primero sigue tus sueños Pero, ¿busca qué? ¿Qué le dirías? Pues yo diría que, pues, que haga lo que Digo, que si quiere hacerlo Que se anime a hacerlo Porque es, va a haber mucha gente Que te va a desanimar Pero, mira, tú tengas confianza en ti Lo demás no, no importa Unos te van a decir que eres genial Otros, que eres la peor basura del mundo Al final de cuentas lo que importa es lo que tú creas Que persigas tu sueño Y si quieres ser dibujante, que lo seas Porque más vale realizarte como persona Y, digo, no es que le llame Que lo quiera hacer un hippie Que no importa el dinero Pues, el dinero importa Pero es el dinero secundario En el sentido de que Para mí, primero sería Decirle que se realice como persona Y, obviamente, diría Bueno, trata de vivir dignamente de eso Y cubrir tus necesidades Y si lo haces con pasión Tarde que temprano Te va a llegar el dinero O sea, poco o mucho Pero te llegará Si le metes ganas Y si tienes esfuerzo Y no te entendí ¿En qué te fijas? ¿En los rasgos? No en los rasgos Sino en esa Pues, esa parte diferente Que tú puedes ver O sea, a lo mejor Este, cuando tú te estás dibujando O cuando No tanto como la señal Que te manda No tanto como un director No, no tanto como alguien Que te dice Mira, vamos a tener este evento Y quiero que Tú, más bien ¿Qué es lo que empiezas a buscar? ¿Dónde empiezas a buscar Este hilo conductor? ¿En sus ademanes? ¿En cómo ve? ¿En su color de piel? No sé No, bueno Digamos, si haces una caricatura De una persona Y quieres reflejar bien Que se parezca Tienes que captar La mirada y la boca Ah, mira Más allá Mucha gente Cree que si El personaje Tiene una nariz Demasiado grande Digo Como de la pantera rosa Si la tiene Pues lo tienes que hacer así Pero Más que nada Por decir Una caricatura De una persona Es un resumen gráfico Y que debes de tener Esa mirada La expresión Y Lo principal Si logras captar La personalidad En el dibujo La persona se parece A mí me ha tocado Muchas personas De que hago la caricatura Y te dicen Oye, pero Si no lo conoces Si es la primera vez Que lo ves Captaste hasta Su forma de ser Ahí se ve En el dibujo La forma ¿Cómo le hiciste? Pues te vuelves Un poco más observador Pules ese ojo Vas puliendo Digo, no siempre latinas Pero lo vas Lo vas puliendo Vas este Ahora sí que es como La espada de Grayskull Que te hace Ves más allá De lo evidente ¿No? Así empiezas a ver Rasgos de personalidad Ocultos ¿No? De repente Te haces un poco psicólogo También El caricaturista Debe actualizarse Como en todas las profesiones ¿Tú sigues dibujando Primero a lápiz O luego Pasas a la computadora A esta parte digital No, porque Ahorita tenemos Esa gran ventaja ¿No? Que No sé cuáles sean Los programas que existen Ahorita para todos ustedes Pero Este ¿Tú aterrizas la idea A lápiz? Pues En mi caso personal Yo domino bien Tanto Tanto lápiz Papel y tinta Como los programas digitales Entonces a veces Depende Pues A veces lo puedo hacer En papel Una caricatura Y la puedo escanear Y la puedo Poner a lo mejor Digitalizar con Photoshop O con ilustrador Por decir O También tengo mi tableta gráfica Y ya dibujo directamente Con mi Con mi tableta gráfica Como si fuera papel Claro O sea Estoy muy acostumbrado A las dos vertientes Claro, claro Oye Que maravilla Vamos a hacer nuestra última pausa ¿Cierto? Y ahorita regresamos Para Que nos platiques Cuáles son tus principales influencias Y si Comprabas cómics Sí ¿No? Y por qué crees Que un cómic Puede ser O si tú lo crees Que un cómic Puede ser Como la entrada Para Este país Que no lee Que Que por ahí Podríamos entrar A la lectura Bueno Ahí venimos No se vayan Esto es el DEPA La soltería Se vive con Inteligencia Y responsabilidad Escúchenos Y véanos En www.zona3.mx Continuamos En nuestro DEPA De soltero DEPA 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 Ya estamos de regreso Con ustedes Seguimos platicando Con Ricardo Orona Como Corona Pero sin ser Ajá Oye Ricardo El caricaturista El caricaturista Se tiene que Actualizar Se tiene que Seguir Renovando Esto también es Pues siguiendo A los Grandes maestros ¿Hay grandes maestros Ahorita? Tú tienes así ¿Sigues siendo fan? Sí, principalmente De los que me forjaron Cuando era niño Obviamente Digo También tengo Gente que admiro En mi edad adulta Pero lógicamente Yo crecí En los años Ochentas Por ahí Este Y yo fui muy Muy influido O influenciado No sé cómo se diga O sea Tuve mucha Influencia De De animadores Como De Estados Unidos Que O sea Aprendí viendo Mucho Los dibujos animados Que pasaban En la televisión Leía Como ¿Quién? Como Chuck Jones Por ejemplo Chuck Jones Es el del El del Coyote El Correcaminos Wow O sea Miraba toda esa saga Los Warner Brothers Este Hanna Barbera O sea Fueron para mí Un caldo de cultivo En los cómics de A ver Hanna Barbera Son dos Sí Ok Hanna y Barbera Hanna y Barbera Hanna era William Hanna Y el otro era Joseph Barbera Eran Dos socios Dos socios Los dos ya murieron Que formaron Un estudio de animación Que les pusieron Sus apellidos Que tuvieron mucha Influencia En los años Sesentas Setentas Y ochentas Yo creo que hasta Los ochentas Fueron como Líderes En el mercado De la animación Estadounidense Claro que sí Hicieron muchísimo Este El de europeos ¿Quién? Uderzo me gusta mucho Uderzo es el creador de Asterix Ok Él todavía vive Ah mira O sea Leía mucho los cómics de Asterix Me gusta también Este Morris Morris era Lucky Luke Ah sí claro Un vaquero No sé si lo vienes Sí sí claro Flaquito Un vaquero flaquito Este Tintín De este Erje También O sea de los europeos Que tiene su Fox Terrier Ajá Este Milú Milú el perro Sí 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 Toda esa saga Digamos Francófona Que es una de las Grandes vertientes Junto con la japonesa Y la americana Del cómic Y la animación Oye Las mangas Acá tocaste Pues ahorita Los que están rifando Durísimo ¿No? El manga Bueno Por mi generación Yo estuve más influenciado Por dibujantes occidentales Americanos Y europeos Principalmente Pero del manga Tengo que reconocer Que entre los Muy jóvenes Digamos Niños Adolescentes Les Les gusta Todo eso pasó Porque En los Años A partir de los años Finales de los 80's Hubo una Empezó a haber una No sé si llamarle Decadencia en México No porque sea Decadencia No estoy llamando Decadencia Al manga A lo que voy Es que Se dejaron de hacer Comics mexicanos Y Era más barato Importar Comics como Manga O O de superhéroes Digo a mi los superhéroes Me gustan mucho Por ejemplo El hombre araña Soy superfan Del hombre araña Y a raíz de que Empezaron a Dejar de apoyar A nacionales De que antes Había mucho cómic Hubo mucho cómic Hasta los años 80's Aquí en México La familia Burrón Este Pues Ríos Bueno Ríos Sigo publicando Bemingping Este Se Le dieron importancia Más a lo económico Y entonces Vino la invasión Japonesa Que no había habido Hasta los años Casi 80's 90's Entonces Eso ocasionó Que los Que tienen Menores Los que son menores De 30 años O de 25 años Tengan muchos Hayan muchos fanáticos De ese arte Japonés Lo cual para mí Está bien O sea Qué bueno que haya Diversidad En En todos los géneros Que haya europeo Americano Y japonés Para mí está Excelente Pero por ejemplo Dragon Ball Z Ajá Este Que es como De lo Que más rifa No es mala onda Pero a mí me parecen Muy parecidos Todos los Los villanos Son muy parecidos ¿No? Pues es una Precisamente Hay una línea Hay una línea Muy El manga Desde mi punto de vista O bueno A lo mejor Como tú lo estás diciendo Hay muy poco Muy pocos cambios Incluso los hombres Y las mujeres Como que Se parecen O sea No son tan Son como un poco Andróginos Hasta cierto punto Exacto Exacto Todavía en el arte occidental Están más marcados Los géneros Digo Digo Es un hombre Y la chava Acá están como muy Demasiado estandarizados Digo Y lo digo con todo respeto A los que les gusta mucho El manga Y digo Es tan Es tan artístico Como cualquier cómic Europeo o americano Pero sí Los personajes son Más todos iguales Como tú mismo Lo has dicho Es verdad Estoy de acuerdo Hay algo ahí Como Es un estilo Muy definido Ajá Y ahora En México ¿Cómo ves la escena Este De la gente De la caricatura Este Yo veo que mucha gente Compra cómics Este Acá Se acaba Acaba de hacer Hace un par de semanas Un evento Aquí en la expo En donde Veía sus cosas Lo que hice Y más gente Disfrazada De Dragon Ball Pues son los ¿Cómo le llaman? Los cosplays Que les llaman O sea Gente que se disfraza Eso bueno No más pasa en México Vas a la de San Diego O vas la de Angulema De Francia Ya me acordé del nombre Ajá Angulema de Francia Este vinito es mágico Es mágico Y está por cierto Delicioso Pues son los Los tres principales Digamos La de San Diego La de Y la de Francia Y otra en Italia Y otra en Japón Son las cuatro Expos de cómics Principales Y suelen Como me comentabas Ahorita Se suelen vestir De Su superhéroe favorito Y muchos son manga Pues Muchos se van a vestir De Pikachu O no sé De algo así O de Dragon Ball Sí Oye Y entonces En México ¿Qué tal? ¿Cómo ves la escena? Del cómic Pues La veo No hay mucho Veo mucho la cuestión Del cartón político O sea Como yo que hago Cartón político Y cartón editorial Cartón deportivo Eso sí Eso sigue bien O sea Eso está Para mí está bien Pero en sí El cómic Tipo como Pero ¿Por qué no hemos tenido Los agachados? ¿No? Esta saga Maravillosa Que creo que Digo El país Tiene como Todas las condiciones Para que Aparezcan unos Supermachos ¿No? Claro Claro que sí Lo que pasa es que te digo Se le dio preponderancia A lo económico Era más barato Traer A Marvel A DC Comics O al manga Que apoyar talentos Nacionales Entonces Cada vez fue más difícil Competir contra los extranjeros Curiosamente Las editoriales Que empezaron Hace 50 60 años Con Gabriel Vargas Con Este Sixto Valencia Que era el de Mimim Pinguin Apoyando a muchos dibujantes A Germán Butze De los Supersabios Empezaron Como siendo muy Costumbristas Que eran como Realzar lo mexicano Las costumbres mexicanas Retratar Prototipos mexicanos Eso se fue perdiendo Y Para bien o para mal Pues Ganó Marvel Ganó DC Comics Y ganó Y ganó Este El manga Para bien o para mal No lo sé Pues sí Oye Ricardo Mira ya nos queda Nada de tiempo Yo la verdad Nada más me queda Como para agradecerte Y Obviamente Te puedes quedar aquí Y seguimos platicando Nos acabamos Pues la cenita Y todo esto Pero ¿Dónde te pueden localizar La gente que nos está escuchando? ¿Dónde te puede Echar un telefonazo? Telefonazo Bueno Físicamente Pues ya les dije Que voy a andares Viernes a dos y domingos De cuatro a ocho Al lado de la fogata Tengo páginas abiertas En Facebook Yo soy como Oz Entretenimiento Oz Z Entretenimiento Como mago de Oz Pero sin el mago Hay una Oz Eventos Oz Oz Entretenimiento Caricaturas en eventos Que son para Que contraten eventos De caricatura en vivo Oz Regalos Que son para las tazas Las libretas Que ya te lo mencioné Que estamos haciendo Camisas con caricatura Básicamente son Bueno Y si quieren leer La publicación Revista Política Pues ahí van a También ahí vienen Mis datos Correo electrónico Ricardo Punto Orona Como corona Pero sin c Arroba Gmail Punto com Perfecto Pues Ricardo Muchísimas gracias Un placer platicar contigo Esta noche Y pues nada Que sigan Que sigan La pluma Que sigan Los programas digitales Y que sigan Viva la creatividad Y viva la creatividad Y viva la espontaneidad Pues muchas gracias Aquí tu depa de soltero Está padrísimo La cena estuvo fabulosa El vino Lo tenemos a la mitad Pero ahorita No lo vamos a acabar Venga Perfecto Entonces pues muchas gracias Por la invitación Toño Toño U Exacto Este Y me despido Y pues muchas gracias Por el espacio Y estoy muy contento De haber estado aquí Gracias No gracias a ti Pásala muy bien Y nos quedamos En la casa del escarabajo Cuídense mucho Chao Adiós